Vamos a ir a Mar del Plata, a ver cómo está el clima ahí, Punta del Este nublado, acá estamos con lluvia. Está Gastón, ¿con quién estás? Acompañadísimo con un lujo de móvil que tenemos. Ahí los estamos viendo, Mario Pazic, Felipe Colombo, este aplauso. ¡Bravo! Lo eliminamos a Gastón. Lo eliminamos, no está Gastón. Sí, sí, siempre los saludo a Gastón y Gastón está en la Bristol con su chancleta tomándose mate. No, pero vieras cómo hace así. Le ponía una onda al laburo, te digo. Lo tenemos a Mario Pazic de Notero. Acá está medio neblinoso, hubo mucho viento durante el día, ahora Mainó, se ha venido un poco de calor y bueno, suponemos que va a estar lindo como ha estado en todos estos días, Denise. Sí, me encanta, Mario, como decía Fer y Iglesias recién. Son nuestro notero de lujo, hasta el clima nos pasó. Yo esperaba, no, y él, bueno, queremos que pase, a Mainó, 90% de humedad, te tiró todos los datos. Y cómo viene ese teatro, hablando del clima, se decía que venía una temporada que arrancó difícil, pero que ya la gente fue llegando. ¿Cómo están en el teatro, chicos? Mirá, te voy a decir una frase que nunca nadie dijo, pero el público nos está apoyando firmemente. ¡Qué bueno! Pero es tan lindo escucharla, aunque la digan tantas veces. No, es la verdad. Es tan lindo escucharla, sí. Es la verdad, la verdad que vinimos con una obra que de arranque, por título, puede invitar a ver una cosa romántica y para una sonrisa. Y la verdad que la gente se sorprende, se lleva mucho más, se lleva el reír constantemente. Es un equipo de verdad muy lindo el que formamos. Hace falta que haya una especie de familia en Camarines para poder brindar sobre el escenario una familia con un agregado cultural, que lo tengo acá al lado. Un genio, Felipe, ahí está. Una gran obra, ¿no? Hola, Felipe, bienvenido. Ahí estamos viendo imágenes de la obra. ¿Cómo andan? Gracias, gracias. Es la obra con la que... Sí, mirá, la verdad que es un placer. Tuvimos una muy linda temporada en Capital. Tuvimos en el 25 de mayo un teatro bellísimo, también un hermoso marco para esta historia de los años 40. Y la temporada fue tan linda, con una recepción tan, tan linda, con el público acompañando y disfrutando tanto que un poco es un premio también poder traer los Martes Orquídeas acá a Mar del Plata. Estamos en la sala Pairó del auditorium, perdón, lo cual hace que las entradas sean muy accesibles y eso ayuda al momento de tomar la decisión de qué espectáculo o de dónde invertir un poco de tu dinero y tu tiempo libre ayude a que la gente pueda acercarse y disfrute realmente de un espectáculo que tiene mucha producción. Se ve, pero divina. Es una apuesta muy linda, una adaptación muy ágil también. Sí, los que hemos visto la película y todo, se ve muy cinematográfica. La gente se ríe, pero a carcajada, limpia. Entran primero en la atmósfera, que es un poco el primer trabajo que tiene la obra, es llevarlos a esta época, antojarlos, convidarlos del vestuario, de la forma de hablar, de la forma de moverse, de la música y guiños a la época. Y después entrar directamente en la comedia y en las peripecias y la gente sale doblada de risa y eso es maravilloso para nosotros. Y además con una obra... Y estamos muy, muy agradecidos de hacer esta obra. Felipe, Mario, Maxi, Leñani, los saludo. Una obra con la cual, al mismo tiempo que tuvo un gran éxito en Buenos Aires, una gran expectativa para mucha gente del resto del país que va a Mar del Plata y que recuerda lo que significó para la historia de nuestro cine y para la historia de Mirta Legrán, hoy el personaje lo hace muy bien, Candela Vetrano, una pieza fundamental. Así que imagino que hay una emoción extra, ¿no? Que rodea este espectáculo que encarnan. Hay mucha complicidad. Ya en la propuesta de la historia hay mucha complicidad. Es un argumento muy hábilmente hecho para una época del cine argentino donde éramos los que más llevábamos películas a toda Latinoamérica, la parte latina de Estados Unidos. Y que tanto fue así que se estrenó en el 40 y en el 41 pidieron de una gran productora, creo que la Metro, de allá, y la hicieron con Freda Ester y Rita Heiburg. O sea, era un argumento, pero a toda prueba. Y la verdad que es así, la trama, Jorge Maestro, que fue el encargado de volcarlo al teatro, siempre lo dice, no, no, esto era de ellos, esto era de ellos, de los autores originales. Y la verdad que estamos muy contentos con la respuesta del público. Mario, perdón que te interrumpa. Lo agradece verdaderamente. El guión original, ¿se respetó bastante o hubo que adaptarlo, les quedaba un poco antiguo, o son esos guiones que, digamos, que trascienden todas las épocas? Mirá, sí, es un trabajo muy interesante de adaptación. El libro, como dice Mario, está muy bien escrito el argumento, no tiene fracturas, pero lo que sí había que hacer es traer esa película al lenguaje teatral y además al público actual, que por ahí ha cambiado, ha cambiado también el lenguaje y los ritmos, tratar de que no sea muy extensa, sino que los enredos y las peripecias empiecen a sucederse una tras otra sin perder la atmósfera y la añorálgica. En eso el trabajo en conjunto que se hizo durante los ensayos con Lía Yelín y con Jorge Maestro fue muy atinado, poniendo notas musicales, referencias de oído, de marcas de la radio o de la radio misma, coreografía, canciones. Y siempre haciendo pie en el argumento bien diseñado que hay de la serie de peripecias, es un padre que su debilidad es la hija menor, que es el personaje que hace grande, que cree que nunca nadie la va a querer y el padre trata de subirle la autoestima inventándole un enamorado. Y después de ahí empieza a hacer toda una serie de equívocos. Es una comedia blanca, tierna, muy frágil también para nosotros, es un trabajo muy al límite todo el tiempo porque requiere absoluta verdad para que suceda toda la comicidad que hay. Y muy efectiva, Denise, muy efectiva. Muy efectiva, ¿no? Mario, recién hablaba Felipe, que es un poco más joven que nosotros, de los tiempos de ahora, la velocidad, lo que cambió. Vos quedás con tantos años de carreras, pasó por muchas etapas, ¿no? ¿Cómo te llevas ahora con esto nuevo de los chicos, el Instagram, los Instagramers, porque nos cuesta a todos ver que la tele ya no ocupa el lugar que ocupaba antes, las ficciones? Felipe me agrega la televisión color. Claro. El cine con sonido. Mirá, yo no consumo, pero doy que hablar, me parece, porque los chicos yo digo algo y me lo suben. Será porque soy de PIS y no me gustan las redes, no ejerzo eso. Pero es lo que es. Es como hablarle a gente, es como... Es como cuando, no sé, cuando estaba la radio pasando un proceso de televisión y por supuesto que trae todo un movimiento, pero no hay otra manera que ir que para adelante, con las contradicciones que trae, con los vicios que trae, con la parte hasta, te diría, oscura de esta cuestión de las comunicaciones y de la opinión, de para arriba, para abajo, pero me parece que es lo que es y hay que aceptarlo. Sí. Chicos, les queremos agradecer un lujo. Estamos convenciéndolo de que se abra un Instagram. Por favor, abríle vos, Felipe, un Instagram. Manejáselo vos, vos grabálo todo el tiempo. Ya me intenté, pero no quiere. Yo voy subiendo lo que él manda al grupo de WhatsApp. El otro día mandó un tutorial de cómo prender el calefón. Un nuevo negocio. Claro. Y lo subí yo, tuve que subirlo yo porque él no quería. No, no. Pero es como, viste, esa gente que sube videos de sus papás o de familiares que no tienen y lo vas escrachando, me encargo yo de escracharlo. Es genial, como el chico que carga a la abuela. Casi así, casi así. Un lujo a tener a los chicos. Pero perdóname, vos aludiendo a esa imagen, Denise, ¿me ponías en el rol de la abuela o del nieto? No, bueno, de él. Vos sabés que lo terminé de decir y dije, no era el ejemplo. No era el ejemplo. Estás hecho un pibe, Mario. Denise, le dijiste viejo, pobre. Qué mal. No, no, ya hay abuelos de cuarenta y pico de años. Por favor, es un galanazo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Voy componiendo gente mayor. Llegaron los hijos hoy a visitarlo. Sí, al abuelo. Dos galanes. No. Dos galanes, al papá. Al papá. Todavía no te hicieron abuelos. No, no, todavía no. Todavía no. Ya va a pasar. Chicos, gracias. Inviten a la gente. Están por ahí los dos galanes para seguir dando vueltas por la costa. Inviten a la gente al teatro. Recuerdenles qué días. Así no se pierden este gran clásico con este elencaso. Un lujo tenerlos. Muchas gracias. Sí, los invitamos, por supuesto, a ver los martes Orquídeas. Estamos en la Sala Pairó del Auditorio y Macán Mar del Plata. Viernes, sábado y domingo a las 9 y media de la noche. La entrada es súper accesible. Garantizamos su... No, no es los martes. Es viernes, sábado y domingo, los martes Orquídeas. Pero pasa eso cada tanto. Dicen, los martes, ¿a qué hora? No, no. Los martes Orquídeas. ¿Martes Orquídeas? Viernes, sábado y domingo, 9 y media, Sala Pairó. Yo iba a ir el martes. Sí, la van a pasar genial. Realmente es imbatible. Es imbatible para nosotros ver lo que sucede en el público en un rango de edades muy amplio, porque es una comedia súper familiar, con un despliegue de producción muy lindo, muy interesante, con un elencaso encabezado ni más ni menos que por Mario Pasigui y Rita Terranova. Cande Vetrano, que hace un trabajo bellísimo haciendo esta elenita ensoñada. Y un elencaso, un elenco de gente maravillosa que ama hacer teatro y que en todas las funciones nuestra mejor publicidad es entregar lo mejor de cada uno de nosotros en cada función para que la gente se vaya contenta y comente. Este aplauso, chicos, Mario Pasig, Felipe Colombo. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Beso grande, nos estamos viendo. Gracias. Gracias.